El presidente del partido dominicano por el cambio, él afirma que hasta tanto el gobierno no se decide terminar la carretera internacional, no se puede hablar de seguridad en la frontera, ya que la falta de acceso impide a los soldados dominicanos y a los propios ciudadanos de este país poder desplazarse libremente. Durante un recorrido realizado por la zona fronteriza, Eduardo Estrella asegura que dicha obra es de seguridad nacional y deploró que desde cuando fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Balaguer, que comenzó la carretera Restauración Pedro Santana, se asfaltó hasta Villanacaona y desde esa fecha hasta hoy no se ha colocado más asfalto. Esta zona aquí puede ser vigilada, puede ser transitada por nuestros hombres de las Fuerzas Armadas que están en esta zona. ¿Cómo pueden transitar en motores? ¿Cómo pueden transitar rápidamente en vehículos? Pero además aquí también hay que mejorar la comunicación, poner antenas de indotel, torres de indotel aquí en Villanacaona, ponerlos en los diferentes puntos de la carretera, llevarla hasta Pedro Santana. Por otra parte, Eduardo asegura que ya es tiempo de dominicanizar la frontera porque no se puede permitir que más inmigrantes sigan penetrando al territorio nacional sin ningún control.